¿Es en serio? ¿Es en serio qué? A ver, ¿quién eres tú y cómo entraste aquí? No, 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 eso es lo de menos ahorita No, 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 de menos, ¿cómo entraste aquí? A ver, tranquilízate, soy tu conciencia GQ de cosmética masculina, ¿ok? A ver, ven, ayúdame, ahorita te ayudo, yo a ti, ven A ver, por lo que entiendo, hoy tienes que verte increíble ¿Tú crees que eso es increíble? ¿En serio? ¿Tampoco crees que lo estoy haciendo tan mal? Rayo en medio, ¿en serio? No, 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 a ver, es que así parece como que vas como a la grabación de tu secundaria Una cosa así No, pero es que con esto ya no sé, es una cosa así Es una cosa así como divertida, padre, fresca ¿Ves? Tienes que ir a los premios GQ, ¿no ves?